Mandeville de Arizona Diego, salud Hola que tal amigos bienvenidos a otro episodio de pesca en acción el día de hoy estamos en Barlet Lake estamos estacionados ya hola hola Mateo que haces ahí en el agua hoy traemos dos cañas para Bagre y pues si vamos a pasarla a gusto ¿verdad Mateo? saluda está enojado tenemos línea monofilamento de 8 mira está mordiendo este medium light action de 7 pies aquí tengo mi línea tengo mi líder y aquí arriba le voy a poner otro otro enzuelo pequeñito en cualquier momento que empiece a pescar lovina o algo nomás lo puedo cortar y no me afecta realmente no me afecta nada pero tú a un bluegill ponle un pedazo de gusano así y haz de cuenta que le estás poniendo un bistec en la mesa vamos a ver como nos va tenemos que sacar bluegill mira ahí traigo ahí lo traigo este cayó este cayó en el anzuelo chiquito en el grande de hecho cayó en el grande si y ah no en el chiquito pues se lo tragó todo ramas siento ramas en las patas aquí me ando cayendo y traigo algo traigo algo está atorado doble mira dos bluegill es que puse doble anzuelo pero quiero que salga el uno más grande mira mira big big ya cuando saquemos los más grandes tú estás usando palovina ahí estás tratando de sacar lovina aguantalo agájalo agájalo vamos a hacer un reto el que saque más pescados gana ella lleva nomás uno llevo tres y aún así quiere pero el mío está grande ah bueno entonces de tamaño ok el que saque más pero los tíos no cuentan está bien vamos a sacar los que nos convengan más para carnar pero bueno vamos a seguir mira qué es épale pues sí parate un catfish mira mateo big fish aguas con los picos de ahhh este se está muriendo este blue guio ah este se está muriendo este blue guio y un friego de bluegill calovina bluegill chiquilín adiós si se salen por ahí, mira ahí está el bagrecito, mira Mateo mira papi, está sacando un bagre mira, un carfesh mira el carfesh wow mira mira está largo el wey mira mi hermano, Mateo lo soltamos ¿por qué son? un catfish ¿qué traes? o algo ahí brinco algo hace un bluegill grande o una lobinita una lobina gira decent size wow, está buena mira mira Mateo wow a ver, vuelta a ver mira 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 Mateo mamá viene con un prisionero está muy grande está muy grande ese bluegill mira bueno señores con esto concluimos el video de hoy ya es hora de irnos a la casa ya salió la luna miren y ya se nos metió el sol así que es hora de manejar la casa espero que les haya gustado el video de hoy sacamos un par de bagres lovina, bluegill y esto es Arizona señores ahí estamos para la próxima semana video nuevo quédense si les gustó esto háganle like suscríbanse y estamos para la próxima chao, se cuidan bye